Pijaos y Leopardos se miden en el remate de la fecha 18. El vino tinto y oro buscará asegurar su clasificación a los play-offs de la liga. Con ausencias destacadas como la de Ley de Riascos, Ley de Imbalanta y Junior Hernández, quienes no aparecieron en la convocatoria, Deportes Tolima quiere un triunfo en su casa. Luego de dar el golpe final y eliminar al Deportivo Cali en la Copa Sudamericana, ahora el cuadro ibaguereño va por su siguiente objetivo, la clasificación. Y es que con 29 puntos que lo ubican sexto en la tabla, un empate le bastaría al elenco de Hernán Torres para reservarse un tiquete en las fases finales. Para este partido, Andrés Tupiñán está de regreso, pues no pudo actuar frente al Cali por Sudamericana debido a una sanción. En la otra orilla está el Atlético Bucaramanga. Con posibilidades muy pequeñas de clasificar, el conjunto auriverde se aferra a un milagro. Tras empatar en su partido más reciente frente a Patriotas, los Leopardos quedaron con 19 unidades, ubicados décimo segundos en la tabla. Eso sí, Bucaramanga tiene un partido aplazado frente al Deportivo Pasto, es decir, que puede aspirar a llegar a 28 puntos. Sin novedades reportadas en la nómina de viajeros, los de Luis Fernando Suárez ya se encuentran en Ibagué, sabiendo que la obligación es ganar para mantener vivas las ilusiones. El último compromiso jugado entre estos equipos en suelo tolimense fue el 27 de febrero de 2019. El juego terminó 0 por 0 en el estadio Manuel Murillo Toro, mientras que de los últimos cinco enfrentamientos, Tolima ha ganado uno, Bucaramanga otro y han habido tres empates. A las 8 de la noche iniciará el encuentro y, por supuesto, todos los detalles los encontrarás aquí, en Los Nerdos del Balón.